como andan chicos este es otro programa de aprueba de todo convert release no mentira estamos acá en la cima del cerro arco casi en la cima el monte del destino acompañado por mis dos brillantes expedicionarios alex y navor tipos muy capos y entrenados ya estamos por terminar ya nos vamos a comer una un cacho de milanes impresionante no no somos como ese pelotudo el discovery channel que morfa langosta hueón y caca de caballo no no nosotros como comida posta así que bueno chicos ha sido un placer y no se pierdan el próximo episodio